hola chicos bienvenido a este canal sean bienvenidos a una nueva partida de pupu mobile o pvg en el día de hoy nos encontramos en minisona y es que este me gusta esta video osea la mayoría de partidas que juego son en esta modalidad desde que salió ya que es más rápido pienso yo porque no me toca recorrer digamos todo el mapa buscando gente o eso creo que esto es un buen mapa un buen modo de juego para jugar lo mismo este donde he caído aquí en la ciudad del agua me parece que eres uno muy 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 buen lugar para caer porque como ven miren ya me voy con una scar mochila al 2 casco al 2 todo al 2 así de que bien un compañero también ha caído aquí al lado mío saltamos bien saltamos otro casco al 2 balas aquí para esa escopeta que no demora ahorita en botarla porque dijo no me gustan mucho las escopetas pero una sks claro que la cambio pero es que la sk12 y yo no nos llevamos muy bien del todo un brinquito aquí otro aquí otro aquí más un pequeño parkour parkour que ya ha venido el mochilas al 2 ya tengo la mía un machete a cuartes cuartizar a la gente no me caigo me caigo vamos salta salta eso pendiente pendiente super pendiente a ver esta casa siempre encuentro muy buen loot espero que el día de hoy sea igual no sea diferente a ver hemos empezado mal va empeorando va empeorando a ver a ver a ver a ver y no ah pero falta el segundo piso vamos a chequear en el segundo piso por favor por favor por favor por favor una terraza algo bueno una mira bueno unas vendas pero no necesito una mira una buena mira una buena mira no 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 que matan mis compañeros yo no he visto ni al primero o sea ni siquiera he visto a mi compañero que ha quedado aquí al lado mío bien veo un botiquín aquí por la ventana el cual creo que no tengo ni uno así que me sirve muy bien coger este botiquín de acá una AKM que la vamos a cambiar ya por esta escopeta viene una mira ¿cuánto es la mira? creo que por dos no por cuatro super bien voy a tener una mira por cuatro a estas instancias de la partida no necesito nada vendas más chequeamos aquí el pequeño balcón que hay a ver chequeamos con suerte aunque sea de ver a alguien y no buscar mi compañero al que se cuenta mi compañero que yo no he visto a nadie no veo a nadie de momento por un lado mejor por el otro no tanto cuidado paso ahí me buggeó un lag no sé cogiste vengas bien no es que he recogido mira por punto robo para la pequeñita me agacho aquí me tocamos de ver porque yo creo que he recogido y cuidado porque aquí estoy interperie cualquiera me puede estar colando un tiro en la cabeza no queremos mi compañero ya esta casa creo que no la he luchado todavía vaya que no la he luchado o no la he luchado para llamas bebida ya le colqué la poca llamas si lo acabo de estar con 12 silenciador para el arma pequeñita bien analgísticos un sartén eso me interesa ver que es para escopeta y no tengo escopeta se sentaba y ya con vida wow pero si no he visto a ninguno no he visto ni al primero para matarle para colarle unos buenos tiros ahora si que escucho gente ahora si que si y lo veo ya te quito vamos primera kill muy bien la primera kill mi compañero esta terminando con el parece que con el team me tengo que cuidar porque puede que este el o los compañeros por acá rápido rápido lo he visto aquí rapidito oh casco al 3 tenía un pinche casco al 3 wow menos mal no le he querido tirar a la cabeza si no le hubiera destrozado ese casco muy bien buscamos a mi compañero está a 70 metros cuidado para en la calle para el que no es a mi no creo que esté tampoco mi compañero estas compañero ya te veo ya te veo no te asustes que soy yo más balas tengo demasiadas de la de las car 200 balas de las car wow cuidado aquí no hay la no hay vida cual me la llevo no escopeta no dame mi AKM cuidado que están disparando allí pero no no logro no logro visualizar donde son los disparos para compañero compañero no quedó este es mi compañero que está disparando donde está mi compañero hasta que no lo veo bien malas más balas no habrá nada este es mi compañero 70 metros ah ya se donde está ya se donde está quiero ir a ver a mi compañero ahí se va está huyendo de mi o qué los auxilios parece que no me quiere ver estamos entramos perfecto ponemos aquí un atajo para salir por aquí saltar para no coger el agua y nos vamos moviendo hacia el punto porque ahí va mi compañero ya te veo compañero hola ves mi casco amigo un casco cuidado a quien le disparas compañero ya te vi ah lo ha matado él bueno no importa que lo vas a rematar o qué lo remata compañero remátalo ¿qué estás haciendo compañero no lo remataste quieres que haga que lo remate yo lo ha perdido pues yo lo encuentro ¿dónde están? ¿dónde estás agonizando? se va a morir ya sé dónde está para lootearle ¿qué? ¿de atrás? ya lo he visto me parece que está acá está pero si acá está amigo tengo un carterazo ole y no tiene nada vaya no tenía oh otra gracias amigo este está buenísimo dale te cubro dale dale que te cubro no te robo el loot compañero te cubro ojo 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 que no disparan ojo que ya lo vi no lo veo esa ni era ¿otro más? pero entonces ¿ya qué juego? mi compañero no me necesita parece que tenía mira por cuatro me la llevó para mi scar mientras corremos con mi compañero es que mi compañero parece que a mí no me necesita ¿por qué no he podido coger la mira por cuatro? ¿qué he hecho la mira por cuatro? si no la he cogido ¿qué jugaron amigo? ah ya sé claro tenemos la maleta muy llena aquí voy a botar todo lo de la pequeña porque esa arma no la uso y ahí me puedo hacer un poco más de campo para ahora sí tenemos otro otro para lootear miramos rápido que hay SKS una SKS la voy a cambiar por esta obviamente ya que son las mismas balas bien muy bien y además está por dos por cuatro muy bien muy bien vamos con la con el scar como estás compañero a ver hola compañero ahora sí serios serios ¿qué soy? soy un gladiador soy un ex veterano de guerra al cual están disparando en este momento y se van a arrepentir porque amigo amigo déjame esta kill déjamela a mí yo también quiero matar y no me deja y no me deja o sea ¿qué hago aquí? mi compañero no me necesita pues me importa bien muy bueno mi compañero oh veo que me caí ya muy bueno mi compañero espero que no me vayan a matar si permanezco con él podríamos ganar la partida porque es que aclaro que es verdad que es de equipos hay algo para mí compañero ok lo que digas gracias y no más gracias compañero te quiero a ver a ver a ver a ver a ver a ver no veo a nadie es que mi compañero no sé que tiene un super radar pero es que logra ver a todos a ver si me separo un poco de él podría matar a alguien tirarle un tiro en toda su cabecita y de esta manera poder matarlo ¿no? hizo marquiles porque hasta ahora llevo una una no sé cuántos habrá hecho mi compañero a ver vamos a recogerlo trae el carro ¿quién maneja? amigo eso maneja vámonos veo uno otro compañero ahora sí que el equipo está listo súbete súbete vamos compañero vamos vamos la cabeza y otro compañero viene también otro carro wow 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 ahora sí la familia está reunida ¿no quieren ir con nosotros? bueno pero igual la familia está reunida de nuevo con los cuatro del carro oh vamos por el drop vamos por el drop a por el drop a ver que nos puede tocar que nos puede tocar en este maravilloso drop espero que nos toque algo buenísimo vamos vamos por el drop yo me sacrifico muchachos yo me sacrifico por el drop tranquilos oh cuidado cuidado que me disparan todos afuera afuera lo veo está el equipo ahí está el equipo cuidado 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 curanme ahí está amigos veo que lo está reviviendo lo ha revivido no 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 ahí está se le ve la cabeza ahí se la colo de nuevo no 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 me peló me ha pelado ahí compañero revivenme no me revivió lo mataron cuando me estaba reviviendo No Rápido imbécil, revívenos Y se larga Y se larga Ven, bobo Ven y nos revives ¿Para qué juega mi compañero? Necesito que vengas a revivirnos Le están disparando Le están disparando, no puede ser Esto es de vida o muerte Pero es que si ha salvado, o sea, le he colado unas balas Y ha quedado, creo que a nada De morir Vamos, 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 ya estoy llegando a 40 metros Por favor, que resista Es que me han volado el chaleco Que me ha pegado Y eso que le he metido Casi le colo unas con el SKS Vamos, vamos, vamos Amigo, revívenme No, me mataron No No puede ser De que hemos quedado en el top 10 En el top 10 Vaya, vaya, vaya Hasta luego, ya, vaya